Bueno, voy a proceder a explicaros la realización del juego del control de carta para que podáis llevarlo a cabo ante un público. Como ya os he dicho al inicio del vídeo, inicialmente realizaremos una extensión de cartas para que alguien del público extraiga una carta cualquiera de forma aleatoria y observarán en secreto, en este caso casualmente es unas de corazones, anteriormente había sido las de diamantes, observarán la carta y la perderemos en la baraja para controlarla. Vamos a ver, el tipo de control que hagáis a la hora de perder la carta me da exactamente igual, cada uno utilice el que crea más conveniente. En el vídeo inicial yo os he mostrado este, situamos la carta sobre la baraja, cortamos por la mitad, unimos y realizamos dos cortes. De esta manera, ya de paso lo explico para que así os sirva también como tutorial, nada que los magos iniciados ya no sepáis cómo se realiza o más o menos tengáis la ligera idea, para perder la carta en el centro de la baraja, realizamos un brick con el dedo meñique y los cortes serían de la mitad de la baraja, primero, a ver que se me escapan, primero media y otra media y la situamos a la parte superior. A partir de aquí realizamos una mezcla falsa y una segunda para volver a llevar la carta a posición 2 del top, es decir, nuestra carta está en segunda posición, con lo cual, para despistar al público, le diremos, nuestra carta no está abajo, nuestra carta no está arriba y automáticamente con esto la dejamos en top y ya podemos proceder a realizar la extensión, que como ya sabéis, en esta posición se encuentra la carta. Al levantar la extensión, únicamente lo que haremos será, mientras el público nombra la carta y como va a mantener en cierto modo la atención en el hecho de que el espectador que la nombre van a estar pendientes a él, cuando nosotros realizamos la extensión y devolvemos de forma rápida, cogemos con el dedo pulgar y con el dedo anular de nuestra mano derecha, sencillamente de una forma rápida, sujetaremos la primera carta, desde aquí no es muy visible, pero bien, os lo mostraré, a ver, volveré al revés, si es que puedo, de esta manera cogeríamos la carta en esta posición a la vez que realizamos la extensión, se coge la carta, se termina la extensión mientras la arrastramos y nos la llevamos hasta el inicio. ¿De acuerdo? Os lo muestro en forma natural. Es muy importante que el público se encuentre por la parte de adelante para que el movimiento de la mano no sea demasiado sospechoso, no sea visible. El movimiento es rápido. Sostenemos la carta en esta posición y terminamos la cinta sencillamente arrastrando la carta como si, en un momento rápido, como si ésta saliera del centro de la baraja. Si se hace rápidamente, como ya os digo, el efecto es demoledor, sin lugar a dudas. Espero que lo hayáis comprendido y os sirva de gran ayuda. Muchas gracias.